El combate por dos de distanso, dos rounds de cinco minutos por dos de combate. Árbitro de 50, señor Pique Franco, de la Estela Sniper de Mila Flores. Últimos los detalles, Saúl Rosarricó. ¡Primero round! ¡Franco! ¡Primero viendo la segredina! ¡Primero uno del pueblo! «Primero lo del pueblo! ¡Primero lo del pueblo! ¡Primero lo de los redec안an! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 Y senadores señores, fuerte el aplauso. Y se ice in el área que va a ser de una subjetiva. Por favor, despejar al área. Aquí tenemos. Y tenemos. ¡Gracias!